Entre sonrisas y abrazos por la clasificación alcanzada, se llevó a cabo el Comité Ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y más allá de las definiciones habituales de horarios y árbitros, se aprovechó la coyuntura mediática para brindar mayores detalles acerca de la planificación de la selección de cara a los próximos ocho meses previo al Mundial. Inmediatamente empezaremos a trabajar en lo que es los partidos amistosos, en las fechas FIFA que tenemos que aprovechar y luego también a planificar todo lo que será nuestra presencia en el Mundial Brasil 2014. Y hoy estamos ya trabajando, ojalá muy pronto podamos anunciar al país los partidos amistosos que tendremos en noviembre. Queremos que sean dos y con rivales importantes. El titular del Ecofútbol además admitió que ha recibido algunas llamadas por parte de alcaldes y personeros de varias ciudades de Brasil para acoger a la tri en su estadía mundialista. Empiezan ya a llegar invitaciones, ¿no? Cuando estuvimos en Barranquilla fue un alcalde de una ciudad brasilera para invitarnos a conocer. Yo le dije que me contactaría cuando se concrete la clasificación al Mundial, si es que se concreta. Y luego, hoy también hemos recibido una comunicación del alcalde de Campiñas a través del cónsul del Ecuador allá en la ciudad de Campiñas. Una vez convertido en realidad el sueño de la tercera clasificación, la directiva y cuerpo técnico del Combinado Nacional trabaja inmediatamente en los amistosos de preparación. Y ansía el 6 de diciembre próximo, donde conoceremos a nuestros rivales de Brasil 2014. En Quito informa, Soledad Rodríguez.